¿Qué pasa, profe? Sí compraban su registro universal, ¿verdad, chicos? Sí, profe. ¿Solo uno? Sí, solo un registro. Profe, yo compré dos. ¿Qué costó al final el registro, perdón? 8.50. Sí me gustaría que tuvieran otro. Que tuvieran dos, por lo menos. Profe, yo tengo dos. Yo compraré otro entonces. Pero es que está de billete, papá. Sí, Henry, sí. Le tiene plata hasta para tirar con onda. ¿A qué sigue, Henry? No le escribo uno, por favor. ¿Por qué? Alguna que está rostrando. Bueno, ahora un puchadillo. ¿Qué pasó? Profe, se está trabando. Sí, es mi añado a la suya. No, es mi internet. Está fallón. Desde la mañana está fallón, pero no sé. Si estaba descargando alguna actualización mi compu o es mi internet. Sí, por rato sí se pone el internet como que algo lento. Hoy es un mal día para mi internet. Acabamos. Acabamos. Miren, pues, chicos. Este, el registro universal, en verdad, tiene varias, varias cuestiones. Una de las más importantes, una de las más importantes, pues, es la del control, ¿sí? Está ese 0 y ese 1. Esas son las que deciden cómo va a ir funcionando, ¿sí? Solo hay que buscar las combinaciones en 0, 0, cómo funciona en 0, 1, en 1, 0 y en 1, 1. Bueno, una de esas cuatro combinaciones la ponen en enable. Ahorita las vamos a buscar. ¿Qué significó? Que va a estar apagado, ¿sí? Una de esas cuatro combinaciones va a estar en apagado. Si no estoy mal, creo que es la 0, 0. 0, 0 está apagado, después la 0, 1 va a estar en serie, o sea, en CISO. El 1, 0 también va a estar en CISO. Solo que ahorita les voy a explicar qué. Y en 1, 1 va a estar las entradas en paralelo, ¿sí? En pipo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un reloj, hay un borrado, hay una entrada de serie de desplazamiento izquierda y una entrada de serie de desplazamiento a derecha. ¿Qué significa? Que si estamos usando el desplazamiento en derecha, se va a ir corriendo el dato de izquierda a derecha, ¿sí? Por el contrario, ¿verdad, chicos? Si estamos usando el desplazamiento a la izquierda, quiere decir que lo vamos a hacer al revés. O sea, imagínense que quisiéramos darle efectos a nuestro LED, ¿verdad? Ponemos dos en cascada y tenemos ocho. Y entonces podemos decirle que sea como el auto fantástico. No sé si han visto el auto fantástico, pero puede, se corra, vaya corriendo la luz para acá, tope y regrese nuevamente. ¿Ya? Y le podemos dar esos efectos, que solo llegue a la mitad, regrese, después hasta... Y así sucesivamente. O sea, sí podemos hacer un montón de cosas aquí, ¿verdad, chicos? Y aquí tenemos nuestras salidas, ¿verdad? Por supuesto. Y aquí tenemos nuestra carga en paralelo. Si en algún momento vamos a utilizar en paralelo este registro universal, ¿sí? Este... Vamos a buscar por aquí. Uy, o lo voy a borrar acá. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí. Ahí. Aquí tenemos nuestro registro universal, miren. Aquí tenemos un ejemplo, miren. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí están nuestras entradas, miren. Nuestras entraditas en paralelo que tiene 1, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Por ejemplo. Y aquí tenemos nuestro control, miren. Estos dos son de control. Ahí está ese 0 y ese 1, ¿verdad? Para el right, para el left, r y el left, ahí están las conexiones, ¿verdad? Y entonces, y aquí está el control en 1, 0. Entonces, lo que hace este es ir desplazando el 1 de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, mR, mR es el dato 1, si no estoy mal, mR es el clear, vamos a ver, busquemos el chip, aquí no aparece el chip, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué número de chicos? 7,494, ¿verdad? Sí, profesor, el 1 es el clear, a ver, el 1 es el, el MR decía, que pasa es que a veces cambia la nomenclatura, pero ya sabe uno más o menos cómo son, el 1 es el clear, ¿verdad? Vamos a ver. Veamos la tabla de verdad, si la encontramos. Vamos a ver, aquí están. Vamos a ver, dice. Ay, no se mira bien. Esta. Aquí están. Miren, ese 0 y ese 1, low, low, no change, no hay cambio, ¿verdad? High en ese 0 y low en ese 1, o sea, 0, 1. Shift right, ¿ya vieron? Va hacia la derecha, right es derecha. Y 1, 0, ¿sí? Va a left. Y 1 y 1 en paralelo, ¿ya vieron? Salen todas al mismo tiempo. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, profe, pero no mucho entendí eso. ¿Cómo? No entendí muy bien eso de llevar a la derecha y no a la izquierda, o salen paralelo. No, en serie. Por eso, 0 y 1 va hacia la derecha en serie, 1 y 0 va hacia la izquierda, pero va en serie. O sea, eso significa de que, por ejemplo, si usted tiene los 4 bits aquí y usted le metió el, va a unos 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces, empieza así, 1, 0, 0, 0. Por eso es corrimiento. Va para donde tiene que correr, para la derecha. Entonces, ahora va 0, 1, 0, 0. Y va saliendo. Después, se corre otro espacio y va corriendo hacia la derecha. Entonces, el bit va corriendo hacia la derecha. Y cuando usted le ponga el 1, 0, ¿verdad? Que va hacia, perdón, 0, 1. 1, 0, perdón, porque este es ese 1. 1, 0 va a ir hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? Eso significa de que va a correr al revés, nada más. O sea, va a empezar así de, va a empezar 0, 0, 0, 1. Y en vez de correr hacia la derecha, corre hacia la izquierda. Entonces, ahora sería 0, 1, 0, 0. En la siguiente va a ser 0, 0, 1, 0. Entonces, el corrimiento de ese bit se va a hacer hacia el lado izquierdo. ¿Ok? ¿Estamos ahí, Cristian? Sí, profesor, ya entendí. Y en paralelo significa que lo que esté aquí va a salir acá. ¿Sí? De forma paralela. Sin hacer ningún corrimiento. ¿Ya? Entonces, lo que hay que probar primero, chicos, es con este de acá. Este de acá, miren. Ay, perdón. Con este de acá, chicos. ¿Sí? Probemos colocar en paralelo este, 1, 0, 0, 0. ¿Verdad? Vamos a hacer todas estas conexiones. Y cuando le pongamos 0, 1. Vamos a hacer 0, está para el S, 1. Y 1, o sea, está en 0, 1. El corrimiento va a ser de izquierda a derecha. ¿Sí? Y cuando lo pongamos en 1, 0, el corrimiento va a ser al revés. O sea, y como no para nunca, va a seguir corriéndose y corriéndose. O sea, va a tener ese efecto de irse corriendo. ¿Sí? Lo único que en el clock, lógicamente en el clock tienen que hacer un 5, 5, 5, 5. Solo que ese 5, 5, 5 no lo vayan a poner muy alto. Ya sabemos que el 1, que es el MR, es el clear. El clear está en 1, muy sencillo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí tiene una bolita. Entonces, significa que se activa con 0. Cuando ustedes le pongan un 0 aquí al clear, esto se va a borrar. ¿Verdad? Porque es una memoria. Pero lo ponemos en 1 para que nunca se borre y el corrimiento siga, siga, siga. Entonces, vamos a tener ese efecto de las luces que van a ir para abajo. Si lo ponemos en 0, 1, perdón, en 1, 0. Sería el 10. Las luces van a correr para arriba. ¿Ok? Y si lo ponemos en 1 y 1. Cabal, lo que esté aquí, tiene que salir acá de forma paralela. ¿Estamos con eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, entonces compramos otro 194, ¿verdad? Para el miércoles, sí, pero ahorita con este que tienen, empecemos y solo probemos. Muy bien. ¿Está bien? Comencemos a probarlo entonces, chicos. Por favor. Bueno. Bien. Bueno. Gracias.